El Lobo Negro El Hombre de Oro Amcor Se tapó Pensaba que podía volar y caí No pude cargar con tanto Ahora estoy pensando en partir Ya no queda nadie en mi cuarto He apostado por personas y por mí Pensando que el final puedo cambiarlo Pero estoy cansado de sufrir De que piensen que yo siempre me levanto Y dónde están las ganas que tenía Dónde están tus risas, dónde están las mías Dónde está el encanto De apostar por alguien y dárselo todo Para luego que te falle y te quede roto olvidando No quiero recordar nada, no quiero nada Tal vez si no hago nada no me pasa nada Tal vez si no doy nada no me pasa nada Tal vez si no te creo no me pasa nada He intentado prohibirle a mi cora Que sufra y sudad en mi cara Y se vuelve a implicar como un niño pequeño Que olvida que todo lo bueno se acaba Y vuelvo a caer y vuelve a llover Y vuelvo a enseñarle al que quiero mi mundo Da igual quién es Por eso me siento borracho en la calle Y a gritos pregunto Porque siempre falla todo el mundo Porque siempre falla todo el mundo Y me tiran abajo todo el plan Porque la amistad dura un segundo Y el amor no me vale un carajo Si al final siempre se van Porque la mentira y el engaño Si la verdad es enemiga del atajo Y mi cor arrancado de cuajo Sumergido, ahogado en el daño Te quise, te puse otro plato en mi mesa El eclipse no avisa Ahora quién te besa Quién te abraza Quién te llamará princesa Viste mi casa Un cartel de ese traspaso Incapaz de librar esta batalla Mi alma encalla Dos metros bajo tierra Mátame o ponme una raya Fállate a ti, soy hija de perro Pido por el limbo que me deja tu traición Solo puedo recogerme yo de este bajón Pero yo no estoy Ya no me tengo Se está pudriendo dentro Lo que fue estupendo Una vez y otra vez A montar el buce Que la sal de mis lágrimas se vuelva dulce Que la tecla pulse pa' salir de aquí Que ya sabía que lo hacías para herirme a mí Que nada por dártelo todo Que dicen que de todo se aprende Que todo se ha quedado en nada Pero sé que nada es para siempre Que un día saldrás de mi mente De mi corazón va a costar un poco más Porque ahí te agarraste fuerte Pero para qué tenerte si al final me fallarás Porque siempre falla todo el mundo 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 No, no, no